Amor sin esperanza Si te busco nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío Malaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito Donde yo noche tras noche te besé Amor sin esperanza, ese es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo no respondes Si te busco nunca te puedo encontrar Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito Donde yo noche tras noche te besé Amor sin esperanza, ese es el mío Te espero sin saber por qué razón Si te llamo no respondes Si te busco nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío Me duele el corazón, no siento el alcohol El corazón es el bipolar El corazón es el al defecte De la soul de amor Gracias.